El 14 de febrero de 2018, el sur de Florida fue objeto también de una demostración de dolor muy profunda que todavía persiste en la memoria próxima de quienes estuvimos allí, de quienes perdieron a seres queridos. La matanza en la secundaria Mario Sturman Douglas es también una de las que figura en esta lamentable y trágica lista de mayor número de fallecidos dentro de escuelas, objetos de tiroteo. Con nosotros en el día de hoy se encuentra Patricia Oliver, ella es madre de Joaquín Oliver, uno de los jóvenes que perdió la vida en esta matanza. Patricia, muchísimas gracias por esta oportunidad de volvernos a recibir y de entender un poco, primero, la recepción de la noticia en el día de ayer, de que un hecho nuevamente se repite a pesar de la lucha incesante de un país entero que clama por la seguridad y la garantía de sus nacionales, pero sobre todo de sus jóvenes, de sus niños dentro de las escuelas. Te impresiona conocer la matanza de Texas en el día de ayer. Bienvenida y buenas noches. Gracias, buenas noches por tenerme aquí. Bueno, definitivamente esto es una repetición constante. Se ha hecho ya un costumbre que tengamos que vivir a diario una tragedia tras otra. Esta vez se llevó a 19 niños y dos adultos. ¿Qué te puedo decir? Es increíble que nosotros vivamos en un país denominado de primer mundo y que no sean capaces de controlar y de tener un orden en el uso y la condición de la gente para poder tener acceso a las armas. Aquí hay un libertinaje absoluto con el tema de las armas, uno se ofende, los otros si no les gusta entonces los titan de comunistas. El hecho es que estamos viviendo un dolor y estamos viviendo un dolor, lo digo, porque tenemos que ser afines al sentimiento ajeno. Pero el hecho de que a mí me haya afectado mi vida, me hayan cambiado mi vida radicalmente por el hecho de no tener a Joaquín conmigo más físicamente, no quiere decir que a mí no me importe el otro niño de mi vecino o todos estos niños que se han ido perdiendo a lo largo de estos años. Es inconcebible. Nosotros, es difícil tener que recordar estas fechas y tener que vernos en momentos como estos. Recuerdo cuando Parkland conversamos cuando apenas habían transcurrido días y posteriormente incluso tuvieron ustedes como pareja permitir conocer a mis hijos donde ellos reconocieron la interesa, la dureza y la fortaleza que representan ante una pérdida irreparable, porque quienes tenemos hijos tenemos todos los hijos del mundo. Patricia, ahora al observar esto, al observar que sucede en Florida, sucede en Texas, el debate sobre las armas se mantiene y a pesar de ello nuevamente comienzan a escucharse los comentarios políticos hacia lo que puede suceder en los días subsiguientes. No hay esperanza de que esto cambie en Estados Unidos. Mira, yo te digo que nos tenemos que poner un poquito más serios con el tema que estamos viviendo actualmente. Esta es una situación que nos ataca a cada uno de nosotros en cada rincón del país. Y el hecho de que tengamos este tipo de problemas es porque realmente no hemos acertado en la elección de las personas que nos están representando. Aquí tenemos el caso de la Florida, más cercano, en donde el gobernador, la última oferta que nos ha hecho como regalo de despedida es que va a dejar el open carry aprobado. Entonces, ¿qué te puedo decir? Si todos estamos en sintonía y salimos a la calle y nos unimos y protestamos y demandamos porque vivimos en un país de derechos, se supone, ¿verdad? En donde aquí la ley sí funciona, en donde nosotros la voz la podemos transmitir a través del voto y el voto se respeta, pues bueno, vamos a encargarnos de hacerlo masivamente y ver a la persona que realmente se acerque, porque no hay garantía de eso, ¿verdad? Se acerque a que nos ofrezca algo que nos brinde la alternativa y la esperanza que podamos volver a vivir en un país relativamente normal. Bueno, esto que estamos pasando desde este año particularmente, y esto viene de consecuencia del COVID cuando al presidente anterior se le ocurrió decir que las armas eran un elemento esencial dentro de la familia. Entonces, se acumula esta adquisición de armamento durante la época de COVID porque la gente quedó concertada con esos comentarios y hay mucha gente que se deja influenciar y pues el sentido común los llevó a que necesitaban tener un arma. Eso triplicó el consumo de armas. Llegamos a hoy, al 2022, y tenemos 261 tragedias ocurridas por armas. 261, hoy es 25 de mayo. ¿Qué más necesitamos nosotros como ciudadanos para entender? Yo comprendí desde que perdí a mi hijo Joaquín que teníamos que salir a la calle junto a Manuel, mi esposo. Nosotros entendíamos que teníamos que hacer algo, que no nos podíamos quedar con este dolor y simplemente manejarlo y ver hasta dónde nos llevaba. Si no queríamos ir de esta vida o queríamos continuar, pero ¿de qué forma lo íbamos a hacer? Bueno, se tradujo en lo que estamos haciendo actualmente. Una lucha constante, un llamado constante a toda la población a que seamos conscientes de que esto es un problema, que es una epidemia, y no se va a quitar si no actuamos todos nosotros. Patricia, tenemos que hacer una muy breve pausa. Te pido, por favor, que nos aguardes tan solo unos instantes, porque en la próxima parte queremos abordar este camino que ustedes han venido emprendiendo luego de lo sucedido en la secundaria de acá de Parkland, en lo que han encabezado como una lucha, una lucha contra gigantes, que son los gigantes fabricantes de armas, los que están como lobistas para que se mantengan estas leyes, la Asociación Nacional del Rifle, han movilizado ustedes junto a otras organizaciones intereses muy importantes, no solo en Florida, sino en la nación entera, pero pareciera que todavía la batalla le resta mucho, pero queremos entender cómo ha sido esta motivación y hacia dónde va dirigida. Estamos en estos momentos conectados por la vía digital con Patricia Oliver. Ella es madre de Joaquín Oliver, uno de los jóvenes que murió en el ataque en la escuela secundaria Marjorie Stoneham Douglas, en Parkland, a Camiso, en el estado de Florida. Ya venimos.